¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un programa que impulsa el gobierno federal como parte de la Estrategia Nacional de Lectura. El Fandango es una fiesta tradicional mexicana. En cada jornada se celebra la vida y obra de personajes de la literatura mexicana en su lugar de nacimiento. También se incluyen obras de países invitados. En esta ocasión tocó el turno a Ecuador. ¡Suscríbete al canal! Estuvimos en el Foro del Teatro del Pueblo de Contla Tlaxcala. Escritores, artistas, funcionarios públicos y alumnos leyeron un compendio de poemas tlaxcaltecas y ecuatorianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen faltas de ortografía y a veces autohechizan porque cambian los ingredientes. Compran romero en el Foro del Teatro del Pueblo de Contla Tlaxcala. No te crea noche y día aunque te crean insulso y para atrás no te vuelvas ni para tomar impulso. Juguetona Luna de Alejandro Ipatsi. Con todas las constelaciones conocidas, tal vez estrellas fugaces, asteroides, satélites y a lo mejor planetas. La clara la imaginaba como textura lunar, llena de cráteres y vestigios de antiguas civilizaciones, con sabor a poesía y suspiros de enamorados. Nuestro perro, en el patio de atrás, ladraba cuando me iba y cuando regresaba, sin acertar jamás un horario preciso. Recorrí las calles de mi infancia, siempre distraído por las nubes que cambiaban de color conforme el sol se apagaba. Nostálgica de Ana Cecilia Blum Son las seis de la tarde y no hay quien, no hay nadie a quien decirle, venga para tomarnos una taza de chocolate con rosquitas. El portal está escrito, con los relatos del bisabuelo, cuentos de aparecidos que iluminaron la infancia. Las sombras crecen en las jorobas de la noche, los coyotes muerden el tesón del viento allá afuera. Un tren en la distancia, yo soy ese tren, descendiendo las crestas de cañones. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas. Encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde y llénate de estrellas las mejillas. Luz en la flora y la fauna. Ixtenco, lugar donde nuestras abuelas dejaron nuestras muestras para poder plasmar en hermosas blusas bondadas. La gobernadora Lorena Cuellar y Beatriz Gutiérrez Müller leyeron en conjunto el poema Ciudad, del poeta tlaxcalteca Miguel N. Lira. Niña tlaxcala de azúcar, miel virgen del colmenar, blusa de jacinto y lirios, la falda espejo y puñal. Luz de luce su vestido, que luce de claridad, si verde entre los follajes, azul en el manantial. Alas de paloma fueran, líneas de nieve al volar, niña tlaxcala las tiende de encajes por la ciudad. Alfombra de maravillas, que nubes quieren copiar, niña tlaxcala las prende de adorno en su delantal. Este texto es de Isaías Bello y lo vamos a leer a la cuenta de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. A la orilla de la ciénaga me ha atado a la cintura los hilos de la luna. Sola y muy sola, a la orilla de la ciénaga me ha atado a la cintura los hilos de la luna. Sola y muy sola, a la orilla de la cintura los hilos de la luna. Fandangos por la lectura inició en Jerez, Zacatecas. Es una iniciativa en la que yo participo personalmente porque hay mucho interés en el gobierno federal, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer de México un país de lectores. Se realiza una vez al mes y se van sumando estados. La lectura debe de ser un gusto, convertirse en una alegría, en motivo de alegría, aunque la lectura sea triste. Un libro es un amigo, es un compañero. Si la muerte es oriente de otra vida, si al emprender la lúgubre partida, el alma se despierta a la ilusión, si el más allá que el pensamiento alcanza es un canto de amor y de esperanza, ¿por qué tiene tan triste introducción? Si es cierto que la vida en este mundo es el paso fugaz y vagabundo del hombre en pos de un infinito bien, ¿por qué si un ser de nuestro hogar se aleja, si rompe sus cadenas y nos deja, ¿por qué nos rompe el corazón también? ¡Acompañado del rap, acompañado del rap, el guapango está sonando! Jeroglíficos trazados en jardines, palabras secretas en la arena, que dejas de caminos que se encuentran, el porvenir escrito en signos y en el centro del laberinto, tu nombre. En la memoria hay ventanas abiertas al perfil de la luna, paisajes minerales, ramas de pájaros, estrellas pegadas a los vidrios, ardientes soles cayendo en la boca del infierno, oscuros visitantes embosados en azufrosas capas, el círculo de una falda roja y tus diez dedos inventando la tarde. Y les recomiendo mucho esta mañana, aunque estamos leyendo autores que aquí están presentes, para fortuna de ustedes y mía, que también ustedes escriban. Yo estoy segura que más de uno aquí que está poniendo sus ojitos pispiretos, tiene una libreta donde está anotando cosas. Yo les voy a dar un consejo a esos jóvenes, porque ya son jóvenes ustedes, ¿verdad? Ya niños, ya no les gusta que les digan. Anoten y nunca piensen que lo están haciendo para enseñárselo a alguien, porque si eso piensan, van a terminar por no escribir lo que sienten. Entonces, les invito a que tomen la hoja, se enfrenten al cuaderno en blanco o de papel reciclado y escriban todo lo que sienten. Si de ahí sale una gran pieza literaria, enhorabuena. El menor de los logros que van a tener es que su corazón se vació, porque ese es el papel del arte en general. El arte es el lugar donde el ser humano deposita su mirada del mundo, es donde deposita los sentimientos que tiene como individuo y como sociedad. ¿Cómo suenan las palmas, 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 palmas? Es fundamental y necesario para seguir conociendo diferentes mundos. Siempre he dicho que una forma de sentir y pensar la tiene el que lo plasmó en el papel y quien lo lee lo interpreta de acuerdo a sus emociones y a lo que esté pasando en ese momento. Queremos homenajear a ese objeto raro llamado libro y sobre todo a su contenido. Cuando uno abre la página de un libro es capaz de adentrarse en un mundo quizá inimaginado, a lo mejor sospechado, pero sin duda necesita de ustedes para poder vivir. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas. Porque la escritura, además de la lectura, nos permite salir de dentro. Fandangos por la lectura es la fiesta de los libros. Son la oportunidad para acercarnos a otras culturas. El próximo será en Campeche. No dejen para mañana lo que puedan leer. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. ¡Al fin!